Bienvenidos para acompañarnos en esta conversación. Este es el tercer ciclo televisivo del programa Pensando Chile, que es un ciclo que normalmente se hace con 13 programas. En el año 2015 tuvimos el primero, 2016, y ahora en este año 2017 estamos dando inicio al tercer ciclo. El contexto en que esto se produce es un acuerdo, un convenio, entre el Centro de Extensión del Senado de la República y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quienes se han puesto de acuerdo para hacer una producción televisiva que es realizada por UCB Televisión, que la lleva a ustedes por Televisión Abierta, junto con TV Senado, desde luego, y por streaming por la Biblioteca del Congreso y Radio Cooperativa. De tal forma que usted tiene múltiples oportunidades de poder encontrarse con esta conversación, que en definitiva lo que pretende es poner a disposición de ustedes antecedentes que usted va a saber evaluar personalmente, que van a servir para su reflexión y su pensamiento sobre el país que nosotros compartimos. Este programa del día de hoy, siguiendo la costumbre de los ciclos anteriores, tiene para el momento de la apertura el programa número uno al presidente del Senado. En este caso, don Andrés Saldívar, la reina, a quien damos la bienvenida para el programa de apertura, siguiendo esta tradición a la cual hago mención y que a ustedes que han visto este programa les consta. Don Andrés es presidente del Senado por tercera vez en esta historia democrática moderna, digamos, de Chile. Así que, bienvenido. Y lo primero que queremos preguntarle, en el espíritu del programa, es qué es lo que ha pensado usted para este periodo de presidencia, cuáles son las imágenes que tiene, los proyectos, los sueños, como se dice hoy. Bueno, primero que nada los felicito por este programa. Y el título, voy a denunciarlo por plagio, porque en el año 91, yo cuando era presidente de la democracia cristiana y senador régimen electo después de la vuelta a la democracia, presidí un congreso ideológico del partido. Y el titular fue ese, pensando a Chile. Y creo que está en lo correcto el mantener este título, no porque lo hayamos tenido nosotros. Porque yo creo que es lo lógico en la vida de una persona que está en el tema público, y personalmente llevo muchos años en ello, uno tiene que estar siempre pensando a Chile, cada vez que está tomando una decisión, o que está viendo qué es lo que tiene que hacer, en su aporte a la construcción del país en el cual uno quiere vivir, y quiere que la gente viva. Y eso se hace pensando. Creo que muchas veces la política falla cuando no hay idea y no hay pensamiento. Y solo se hace, ¿no es cierto?, en cuanto a la contingencia o el momento, la exigencia del momento. Que no es la política. La política puede ser que tenga respuesta para la contingencia, pero para que haya respuesta para la contingencia hay que pensar. Y una característica que tiene, una característica que simboliza y singulariza al ser humano, es que tiene la capacidad de pensar. Lo distingue de otros seres de la naturaleza. Y por eso es que creo que es muy importante, Bernardo, me parece muy bien que la Universidad Católica tenga este convenio con el Senado, y nosotros como senadores, o gente que estamos en el tema público, estemos en eso. Y uno creo que de los grandes problemas que tenemos en la vida hoy día, es que precisamente la gente muchas veces reacciona por el tiempo o el momento, pero muchas veces no piensa mucho, no se piensa mucho. Y creo que muchas veces el desprestigio nuestro en la política está en eso simbolizado. Por eso creo que es muy vital, cada vez que uno está en la actividad pública, en cualquier cargo que sea, no te voy a decir solo en la política, sino que también en la vida. En la vida de una persona no puede estar solo en lo contingente, lo que le está exigiendo al momento, sino que tiene que estar un jefe de familia, un padre de familia, tiene que estar pensando en qué debe de ser su proyecto, como familia, su madre, el padre, bueno, la familia. En el caso de un profesional tiene que estar pensando cómo desarrolla su actividad, o un trabajador. Cualquier persona tiene que ir visualizando cómo va a ir construyendo su vida, y para eso tiene que hacerlo pensando. A mí me gusta, perdón la interrupción, pero a mí me gusta mucho esta figura, esta analogía, con la familia como base, que no es distinto del gran pueblo, del gran país. Y por eso si alguien hiciera un estudio sobre lo que ha sido este ciclo, tal vez encontraría que la palabra más frecuentemente citada es la idea de reflexión, que implica detenerse para, detenerse a pensar, a imaginar, y comparto plenamente que la acción requiere ir acompañada de ideas que la sostienen. Pero mira, Bernardo, yo incluso tengo recuerdo de algo que, dentro de la experiencia política mía, en mi tiempo, siendo muy joven, siendo ministro, ¿no es cierto?, del presidente Eduardo Frei Montalva. Yo tenía, hoy subsecretario, fui a los 27 años, a los 30 años era ministro. Y en las conversaciones que tuvimos con don Eduardo, a pesar de la diferencia de edad que teníamos, teníamos una conversación siempre muy íntima acerca, y él un poco también, yo lo asumía como una cierta formación que yo recogía de él. Y es la cosa, mira, tan cotidiana que un día me dijo, mira André, no reaccione nunca antes de las 24 horas. En el fondo, ¿qué es lo que me decía? Piense, y una vez que piense, reaccione. Y es cierto, muchas veces los grandes errores que uno comete es cuando reacciona frente a cualquier estímulo que se le dé de inmediato. Muchas veces cometen errores que después no se pueden retrotraer. Entonces yo siempre tengo esa práctica, yo puedo escuchar muchas veces muchas cosas, no reaccione, y cuando he reaccionado de inmediato, sin pensar, he cometido errores, he cometido errores. Y por eso te insisto, que creo que el país que queremos construir desde el punto de vista de la persona que está en la cosa pública está fundamentalmente en la capacidad de la comunidad en la cual uno pertenece de estar pensando, no solo uno solo, sino que en común. Para eso están los partidos políticos, para que piensen en común. No cada persona del partido va a hacer lo que quiere. Unos grandes errores que tenemos hoy día en la política actual es muchas veces el individualismo. Cada uno quiere tirar para su lado. Y entonces, porque se cree que él tiene a lo mejor todo lo necesario como para tomar las decisiones que haya que tomar. Y eso también comete errores. En un gobierno es esencial el trabajo en equipo, hasta en el fútbol, en todas partes. Es necesario el trabajo en equipo pensando. Yo te pongo el caso del fútbol, ¿no es cierto? Pongámoslo, llevémoslo a ese tema. Es decir, si un jugador no piensa qué jugada quiere hacer, cómo quiere ser el director técnico, por supuesto que eso va a ser un desorden. Entonces, este asunto de ir pensando lo que uno quiere construir para su país, sobre todo en la cosa pública, es fundamental. Y está muy enraizado esto con lo que hoy día tenemos y que estamos palpando. La política está muy desprestigiada. Así es. Es un fenómeno universal para ser justos. Universal, universal. Por lo menos en las democracias. No, en general. En donde se practican auténticamente. Yo personalmente, yo tengo tanta también experiencia en el mundo internacional, en el sentido de que yo fui presidente en la Internacional Democrática Cristiana en los años 86, y me tocó tener mucho contacto. Y me toca tener mucho contacto con dirigentes políticos de otras partes del mundo, gente que está dedicada a la tarea de construir su país. Y ese es un problema generalizado. El desprestigio de la política hoy día es porque precisamente yo creo que no se piensa en lo que se tiene que hacer. Cómo se quiere ir construyendo. Se cree en el cosismo muchas veces. En que la cosa puntual es lo que va a lograr, mentir, construir el conjunto, lo que uno quiere hacer, no es cierto, como sociedad. Y en ese sentido yo creo que es muy importante hacer este tipo de difusión. Por eso que yo felicito al programa, porque es una manera, ¿cierto?, de ir a uno, y esto es educación cívica en el fondo, ir motivando al conjunto, a la gente a tener esta motivación de pensar. Y decíamos, desde la familia. Desde la familia hay que estar pensando. Quedémonos un minuto en una obviedad, digamos, que es el desprestigio de la política. Yo creo que hay conciencia generalizada, aunque de pronto parece que no lo viéramos así, de que este es un fenómeno universal occidental democrático, digamos. Del resto no lo conozco, no tenemos claridad, hay zonas impenetrables del mundo. Pero lo es. Pero eso no da respuesta al problema que tenemos, ¿no es cierto? Y hay explicaciones, y algunas han sido mencionadas, como por ejemplo, rasgos de individualismo en grupos que debieran ser más comunitarios, en que la lealtad debiera ser una expresión muy fuerte de la relación. Y eso observado desde afuera, ¿no es cierto? Es un punto de una lista para separarse de la política. También, y hay que aceptarlo como una realidad, las tecnologías modernas en la forma en que nos comunicamos han acelerado estos procesos. Pero también la toma de decisiones del mundo político, sin la debida reflexión hace que pueda uno aumentar la tasa de error, y después, pero todos los seres humanos nos equivocamos. Pero el precio que le cobramos nosotros a los ciudadanos, a ustedes, a veces es muy alto, sin mirarnos ni siquiera a nosotros mismos cuando cometemos los mismos errores. Pero los que están en el juicio son ustedes, digamos. Entonces, hay una lista larga que los cientistas políticos, los entendidos en estas materias, los que piensan sobre esto, deben tener relativamente clara. El problema es cómo podemos resolver esto, porque la política es definitivamente aquello que por mucho que no estemos de acuerdo con ella, por mucho que nos moleste, por mucho que desconfiemos, es definitivamente aquello en lo cual tenemos que asirnos, tomarnos, y todos somos responsables también. Claro, si tú ves en el mundo moderno hoy día lo que estamos conociendo, también es una cierta paradoja. porque tú tienes la gente que critica al político, no entra a la política, le gusta hacerla desde el balcón, desde la vereda del frente, no participan, no votan, no participan en las organizaciones comunitarias, ni en las organizaciones sociales. Veamos qué es lo que está pasando en el mundo como ser en el mundo sindical. ¿Cuánto es la gente que participa y realmente se entra a organizar para realmente tener relaciones laborales más justas y tener un 10%, entonces 20%, ¿y el resto? No participa. Velo en todo tipo de actividades. ¿Qué es lo que pasa en las elecciones en el mundo, no aquí solamente? Oye, el 40%, el 50%, el resto se queda en su casa. Entonces, se toma como una fórmula cómoda de criticar a quién está, que puede ser que esté cometiendo errores y que hay que corregirlo. Y es muy fácil. Entonces, eso es lo que se pasa. Es el individualismo llevado en todas sus expresiones. El individualismo en la casa. Bueno, si tú llegas de tu casa, la familia, cada uno tiene para su lado. Esa familia no funciona bien. Mientras que cuando una familia es mancomunada, no sé, yo vengo de una familia muy aclanada, de mi madre, yo creo en muchas familias. El agrado de familia, de tener comunidad, de participar, de hacerse parte de los dolores del otro, de las alegrías del otro, de poder lograr, no sé, cuando uno era niño, no sé, le higraba algo a la casa. Incluso, mejoraba a lo mejor la comida que uno le daba, no sé. Eso conlleva, no sé, a que se construya una familia que esté fundada, no sé, a pesar con la escasez, con lo que pueda pasar. Y eso sucede en el ámbito de toda la sociedad. Si lo llevas después a la familia, llevémoslo a la empresa. ¿Cuándo esa empresa es exitosa? Cuando hay esa capacidad también de comunidad, o sea, que se entienda la importancia que tiene el trabajador, la importancia que tiene quien conduce la empresa o quien es el empresario o el grupo de empresarios y que con todos ellos se trate de construir algo que vaya en beneficio de todo y cada uno, que el trabajador saque lo justo y el empresario saque lo justo. Pero cuando uno quiere sacar más que el otro, esa empresa no funciona. Y llévalo al ámbito cualquiera que lo lleves, al ámbito de las organizaciones sociales, de los partidos políticos. Si los partidos políticos hoy día están desprestigiados en gran parte por eso, porque cada uno tira para su lado o su grupo y el grupo, ¿no es cierto?, trata de hacerle una ganancia al otro y no hay un espíritu colectivo muchas veces en planteamiento en la idea. Y entonces el personalismo y el individualismo termina por destruir la organización política en la cual uno pueda participar. O llévalo a un gobierno. Si en un gobierno cada uno los ministros tiran para su lado, ¿no es cierto?, y le hacen una zancadilla al otro, no tienen confianza, o sea, también no funciona bien. Entonces, todo el mundo. Y hay un tema fundamental, bueno, que yo, leyendo, me acuerdo un futurologo a Toffler y también el Fukiyama, si tú lees, ambos tienen un tema bien importante que hoy día ha estado muy presente. Para que haya precisamente esa capacidad de comunidad, de entendimiento, de capacidad de hacer proyectos comunes, lo fundamental es la confianza. en el libro escrito en ese sentido se dice que la confianza es lo que permite las relaciones humanas fundadas en cosas que le permiten nosotros desarrollarse. Si en la empresa no hay confianza entre el trabajador y el empresario, esa empresa no funciona bien. Si en el partido político no hay confianza entre los que son parte de ese proyecto político y cada uno desconfía del otro, no hay capacidad y se lo lleva a cualquier tipo de organización. Si en la familia no hay confianza, si el marido y la mujer no tienen confianza, sus hijos no tienen confianza en sus padres, etcétera, etcétera, no funciona. Entonces, el elemento fundamental para poder, no es cierto, realmente tener una capacidad, no es cierto, de visión de tiempo largo y de construir algo en lo cual uno quiere participar está fundado en la confianza. Y lo que está pasando ahora en el siglo XXI en el momento que estamos es precisamente un quiebre de la confianza y lo estás viendo tú aquí en Chile, el quiebre de la confianza del consumidor con el que le presta, le facilita los medios de consumo y el que se siente engañado, que se siente abusado, que no se le da lo que pido o se le engaña. Falta hoy día confianza entre los empresarios y los trabajadores, falta confianza entre el partido y sus militantes, falta confianza entre la opinión pública de los partidos y las autoridades. Entonces, esa confianza por supuesto no se compra en las farmacias. Esa confianza es una fuerza que se construye en el esfuerzo de todos y cada uno de crearla. Y creo que el gran desafío que tenemos en el próximo tiempo en ese sentido pensando precisamente en el país que queremos construir tiene que partir por recomponer la confianza entre la gente y quien ejerce la autoridad. Y que en el momento que una persona es elegido como autoridad tiene que sentirse que él es representante de quien lo elige y no que es una persona que en el momento que lo eligen va a hacer lo que él quiera y va a romper las confianzas. Y muchas veces los políticos cometemos un error. Muchas veces no le hablamos a la gente con la sinceridad, con la franqueza que hay que hablar. Y muchas veces la gente encuentra más fácil decir sí cuando hay que decir que no. Muchas veces no hay que decir que no porque decir que no sino que hay que razonar por qué no se puede. Y hoy día la oferta fácil sale de la boca de todos y cada uno de nosotros y la respuesta es precisamente la desconfianza de quien recibe esa oferta fácil cuando ve que lo que se le ofrece no se produce. Mucho más lógico como si vuelvo al padre de familia. Un hijo comprende mucho más a su padre cuando hay estrechez y cuando le dice por qué hay estrechez. Yo no puedo darte esto porque no tengo lo que tú me estás pidiendo porque estamos en esto. Mientras ese padre que no cumple esas funciones dice no tengas cuidado y por último se endeuda mucho más allá de lo que tiene que endeudarse porque tiene que cumplir el capricho o lo que le piden no el capricho sino una cosa que puede ser hasta muy importante para ese hijo. La franqueza. Lo mismo pasa en el político. Tiene que tener franqueza con quien representa y decir las cosas como... Puede ser que uno no esté de acuerdo ni todo el mundo está de acuerdo en todo. pero si hay capacidad también de abrir el diálogo para explicar y eso conlleva muchas veces lo que se llama el populismo que es cosa más fácil que el populismo. Yo te ofrezco todo lo que quieras después que se acuerde de ti y yo no me acuerdo más. Puede ser una tentación facilista yo creo presidente que está tocando un tema muy central que también es universal y que los grandes líderes del mundo lo tocan digamos que es el tema de qué ha pasado con esta explosión que destruye la confianza. Con esta explosión. Nosotros nunca hemos sido muy confiados unos con otros pero no éramos así no éramos así y qué pasa es como como que una bomba hubiese caído en medio de nosotros y destruye esta relación y la destruye en todos los ámbitos pero la destruye con razones reales si es que pudiéramos ponernos de acuerdo aquí lo que es real y también con aspectos que son más etéreos más ficticios que son del puro mundo de la percepción y finalmente no podemos ni siquiera establecer una conversación entre nosotros porque estamos pensando mutuamente qué es lo que el otro quiere hacer en contra mía mutua entonces no podemos vivir así entonces yo diría de estas últimas palabras que tal como en algunos tiempos y muchos tiempos y tal vez en todos los tiempos hablemos de que somos constructores de la sociedad esa tiene una bajada hoy día y eso es ser reconstructores de la confianza y atacar esos puntos porque porque eso es clave o sea en una sociedad como 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 originalmente se pensaba en los tiempos que usted era un joven ministro de hacienda ¿cierto? uno pensaba en factores de producción los típicos que en la literatura se encuentran en estos años que han transcurrido hasta este instante que estamos juntos mirándonos se ha agregado las capacidades de management se ha agregado la tecnología pero también la idea del capital social el concepto fundamental de la confianza entonces podríamos estar llenos de riqueza llenos de la mejor formación doctoral masiva pero si nosotros no somos capaces de confiar entre nosotros la familia no puede vivir pero ahí viene nuevamente otro tema ¿quién no crea en que la sociedad es plural o la organización comunitaria es plural no son todos iguales y el pluralismo es algo de la esencia misma de la convivencia de una sociedad reconocer el pluralismo que hay diferentes maneras de pensar en lo religioso unos piensan en una manera otros piensan en otra yo no quiero con eso justificar cualquier cosa yo no tengo por qué exigirle a quien cree en el islam pensar como yo pienso desde la perspectiva cristiana sin perjuicio que podamos tener cosas comunes o el judaísmo o esto es decir donde nos lleven primera cosa en ese sentido no nos olvidemos la iglesia católica uno de los grandes méritos del concilio vaticano segundo que parte con el papa juan 23 el papa bueno que llamaron y después continúa con pablo sexto y termina con pablo segundo en ese ciclo yo creo uno de los grandes méritos que tiene ese proceso es precisamente que se reconoce el pluralismo en la sociedad y no en el integrismo católico que muchos pensaron que había que imponer desde la inquisición el que pensaba distinto se le llevaba a la inquisición y se le sometía a situaciones muy dramáticas la sociedad en ese sentido nosotros ha evolucionado y sucede lo mismo en la política en la política hay que pensar seriamente que uno está en una comunidad plural y el pluralismo hay que reconocerlo y asumirlo y en eso recuerdo yo a un amigo mío que bueno murió hace un tiempo cuando yo estaba en el exilio Claudio Reco con quien yo tuve una muy buena relación intercambiábamos muchas ideas sobre estos temas y él una vez me dijo algo que tenía toda la razón mira André yo no tengo toda la verdad yo tengo parte de la verdad y reflexionábamos en ese sentido y era cierto uno no tiene toda la verdad y la gran capacidad que tiene precisamente una persona que esté en la función de cierto liderazgo que tenga cierta expresión de representación porque alguien lo coge para eso tiene que tener conciencia que la verdad no la tiene entera y que el otro a lo mejor tiene parte de la verdad y el gran mérito que puede tener ese conductor es cuando es capaz con esa parte de la verdad con la que uno tiene construir toda la verdad y es construir la sociedad común la sociedad pensada no es cierto en el sentido no individualista sino que más comunitaria y por eso te diría que el integrismo me pasó otro tema que el integrismo es destructor y nuevamente vuelvo a uno de esos autores Toffler que también me acuerdo de ahí un libro en el sentido que nos decía mirando al siglo XXI o sea pensando pensando en el mundo pensando en Chile pensando en el mundo él decía mire el siglo XXI no se va a caracterizar por las guerras de tipo de un país contra otro si va a haber se puede haber pero decía va a llevar a los conflictos a los países a la sociedad el integrismo qué integrismo el integrismo religioso miren lo que está pasando con el Estado Islámico qué es lo que está pasando en Siria qué está pasando el integrismo religioso yo impongo mi verdad bajo el arma y la guerra y destruyo a quien piensa el fanatismo religioso le dice el segundo integrismo que no va a llevar va a ser el integrismo nacionalista en vez de buscar la integración buscar la relación no sé esto común con los países no sé lo que se ha hecho con tanta fuerza con la comunidad con la europea bueno que ha sido exitosa en ese sentido bueno ahora parece que quieren algunos retrotraerlo bueno pero él decía mire el integrismo nacionalista va a llevar a conflictos ahí estamos tú ves lo que pasa y sigue pasando cuando alguien quiere imponer su nacionalismo contra el otro que vive su vecino y el tercer integrismo que él decía que hay que tomar nota es el integrismo ecológico todos estamos por el cuidado del medio ambiente y hay que hacerlo realmente haciendo supeditando el bien de la persona sobre el recurso que se quiere explotar indebidamente pero él decía cuando ese integrismo se lleva al extremo se pone en contradicción ¿no es cierto? lo que es el legítimo interés del ser humano con lo que puede hacer entonces es cierto nuevamente estamos con eso pluralismo integrismo bueno todo este tema no sé tú vuelve a lo que hablamos pero ahí hemos perdido el justo medio hemos perdido la virtud porque hay que buscar el equilibrio porque hemos perdido la virtud y todo porque eso porque falta diálogo y ahí caemos en otro tema yo soy una persona que en mi vida he tratado de a pesar que he cometido errores muchas veces yo mismo he cometido actos de no entendimiento del otro no entender que el diálogo es importante pero yo he aprendido en mi vida con la experiencia que el diálogo siempre hay que tenerlo abierto uno nunca tiene que cerrar las puertas para la posibilidad de escuchar y realmente no solo oír sino que escuchar en el sentido profundo y de entender lo que puede practicar y se puede practicar nosotros como ser te digo perdimos nuestra democracia en un momento dado por falta de diálogo porque también se produce una polarización lo que está pasando en Venezuela eso tiene un destino pero brutalmente dramático porque no hay capacidad yo prendo la televisión y veo lo que está pasando allá y veo como se va distanciando cada vez más la capacidad incluso cuando el Papa trata de intervenir ya ni el Papa si es capaz no sé tú antes decías va a intervenir el Papa en el caso chileno con el argentino que es un gran ejemplo estuvimos a punto de tener una guerra bastó con que se hubieran abrieran canales de diálogo para haber impedido una tragedia y se impidió una gran tragedia con una tragedia que estaría hasta hoy presente en la mirada entre nosotros 200 años más también por eso te digo entonces vuelvo a ese tema el diálogo es fundamental hay que mira es que uno tiene que ser propagandista al diálogo y yo en el caso parlamentario que es mi caso no siento presidente del Senado que es como el lugar natural del diálogo incluso me han dicho que soy cocinero no siento que hago la cocina cosas de ese tipo bueno yo lo entiendo bueno si me lo dicen me lo dicen en el buen sentido de la palabra por supuesto un buen chef hace dialogar las diferentes cosas para lograr el mejor resultado y me parece muy bien en la política también hay que tener esa capacidad de diálogo del momento del momento que se rompe la capacidad de diálogo se produce la ruptura y del momento que se produce la ruptura se produce la incapacidad de entenderse y el parlamento de por sí yo soy tres presidentes tres veces presidente del Senado tú lo reconoces seguramente soy el presidente del Senado más larga de tradición seguramente en la historia del país bueno no quiero ganar los gran meses sino que te digo yo creo pero hay un reconocimiento de los pares en eso y por supuesto más que un mero pacto político claro porque te digo cuando uno tiene esa capacidad de entender y que todos la tengamos el parlamento está cumpliendo con la oficción que tiene por eso se llama parlamento parlamento es para parlamentar antiguamente nosotros hagamos había una guerra hagamos un parlamento aquí cuando estaba el tema metiste tu español y el mundo no es cierto nuestro pueblo original se solucionaban o se trataban de resolver los problemas se hacían parlamento y se juntaban y parlamentaban tratando de buscar y eso es exactamente lo que hay que hacer y hay que buscar maneras de abrir diálogo si tú lees las memorias de Kissingen que yo creo que fue una persona que uno puede no coincidir con él en algunos temas pero fue una persona que tuvo una gran capacidad de abrir de abrir espacio para evitar conflictos y si tú lees cómo él llega a solucionar o él llega no él fue parte de eso por supuesto no creo que lo haya hecho en primera persona solamente para solucionar el tema de Vietnam que fue un conflicto brutal en que la gran potencia que en Estados Unidos un pequeño país lo tuvo en jaque y no había capacidad porque el gran país no se atrevía a decir yo estoy derrotado y el otro no es cierto decía yo no estoy por ningún motivo puedo permitir que ese gran país que lo tengo controlado me pretenda no es cierto a mí dominar y ¿qué es lo que hace? dice Kissingen yo tenía que abrir espacios de diálogo y ¿qué es lo que hizo? mandó una delegación de jugadores de ping pong a China tiene un país determinante para poder lograr la apertura para la cosa porque era muy independiente de Vietnam Vietnam de China y y se empieza por ahí y terminan y él cuenta después de muchas gestiones en que no se participan las primeras figuras sino que son segundas terceras figuras que empiezan a trabajar terminan reunidos en París y se produce un problema para poder cerrar el diálogo y poder llegar los chinos exigen que la mesa sea circular sea redonda y no rectangular y entonces Kissingen dice sí la mesa redonda fue la que nos permitió cerrar el diálogo y ese tema es fundamental entonces la humanidad tiene mucha experiencia en este sentido y insisto este tema del diálogo es determinante vamos a detenernos un par de minutos para volver a una parte más breve del final del programa y nos vamos a quedar en la mesa redonda dos minutos ya bueno volvemos al programa de apertura del ciclo Pensando Chile con el presidente del senado don Andrés Saldívar quien nos ha ido exponiendo distintas perspectivas respecto de de la política y de distintas variables que son determinantes en la vida de todos nosotros estábamos conversando sobre sobre el diálogo y me me generaba lo siguiente interiormente muchas veces cuando nos negamos a él solo descubrimos el valor como muchas cosas cuando lo perdemos descubrimos su valor cuando lo perdemos pero parece que es como una condena tan humana tan humana pero 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 lo sabemos racionalmente hay predicadores que lo dicen sin embargo en algunas circunstancias históricas la la pérdida del diálogo con sus consecuencias inciertas y dolorosas digamos generalmente dolorosas o siempre dolorosas entonces uno descubre el valor de aquello y retorna y por largos años es posible que uno cultive el diálogo porque supimos muy cerca pero la distancia en el tiempo la distancia puede llevar a que generacionalmente perdamos esa sensibilidad por ejemplo y a quien lo practica lo acusemos lo juzgemos e incluso podamos construir caricaturas porque hoy vivimos en un mundo aunque la caricatura haya estado siempre presente en la historia humana hoy es más penetrante es más fácil de hacer es más fácil de difundir y entonces masivamente podemos demoler a una persona y cerramos los círculos entre los que pensamos igual por tanto es casi un costo de estar en política también porque estar en política tiene costo en la caricatura uno puede mostrar una liquidación de rentas pero nadie piensa en los costos de oportunidad en lo que uno deja de hacer en lo que otros dejan de estar con uno o sea los costos que tiene el estar en política exponerse a muchas circunstancias que para un ser humano común y corriente un ser humano de carne y hueso implica dolores implica circunstancias difíciles Bernardo te escuchaba yo creo que siempre estoy convencido que el hombre es el animal que siempre tropieza con la misma piedra a pesar de tener tanta racionalidad y ser inteligente y tener inteligencia y la verdad las cosas que nos suceden por la experiencia en la vida y yo espero nosotros que ojalá no volvamos a tropezar en la misma piedra sobre todo en nuestro país en este país que queremos construir porque la experiencia política de uno la experiencia de vida de la generación mía con dos generaciones posteriores Chile sufrió mucho cuando se rompió la capacidad de entendimiento y de diálogo y se hicieron los proyectos excluyentes lo mío es lo bueno lo tuyo es lo malo yo conmigo en ese tiempo en el mundo eran los países detrás de la cortina de hierro y los países de acá de la cortina de hierro la guerra fría todos se preparaban para la guerra todo se hacía sobre la base de proyectar en el pensamiento ni siquiera pensando siquiera en rechazar la violencia en su pensamiento la violencia era necesaria para derrotar al otro a mí siempre me motivó mucho Jack Mariten que es un filósofo que nos inspiró a nosotros cuando uno lo leía yo traté de practicarlo lo que él llamaba la amistad cívica la amistad cívica no es otra cosa que eso es decir ver al otro como una persona que es capaz de entenderse con uno conversar y tener un diálogo abierto pero no ver a tu adversario como un enemigo cuando uno ve al adversario como un enemigo está preparando la guerra o está preparando cómo derrotarlo todos sus pensamientos derrotarlo y eso eso conlleva a destruir la sociedad y este país ya sufrió esto yo no quiero justificar unos u otros todos podrán sacar argumentos de que lo uno era y el otro provocó pero la verdad es que se rompió la convivencia en este país y en el mundo pasa de igual ¿por qué? porque una parte creía que tenía toda la verdad y el otro no podía ni siquiera expresarse y entonces se llegó a lo que llegamos una ruptura yo estaba viendo en el caso de Venezuela que te decía antes si uno ve es lo mismo no hay capacidad de buscar puentes de entendimiento ¿qué fue? yo me acuerdo siempre recuerdo ese dicho enemigo puente de plata para evitarnos este tipo de situaciones lo peor de todo cuando tú acorralas a alguien porque puedes reaccionar con mucho más violencia que tú hay que hay que saber de qué manera mentir tú poder actuar para evitar que el otro te agreda o tú agredas al otro entonces este tema es fundamental el de tener capacidad de ver el mundo que uno quiere construir sobre la base no es cierto que tiene que haber una clara convivencia y diálogo y apertura ahora el tema no es cierto nuestro como país hoy día yo de la experiencia que tuve no es cierto en mi vida viví el tiempo del conflicto social del conflicto político en la línea que te señalaba viví la ruptura de la democracia empecé a apreciar la democracia cuando la perdimos no cuando la tuvimos luego mentir tú luchamos contra la dictadura unos querían derrotar la dictadura por la vía de las armas creían que era legítimo pensarlo en una situación tan dramática otros creíamos que había que derrotarlo por la vía de la no violencia yo mismo predicaba junto con Jaime Castillo y otro mentir tú la desobediencia civil de manera mentir tú ir avanzando y abrir espacio Gandhi en la India logró la independencia de su país con la desobediencia civil incluso en forma simbólica leyendo las memorias de Gandhi no es cierto uno ve cuando su gran lucha contra el contra el imperio inglés lo hacen una cosa simbólica porque era el monopolio de la sal que la tenía el gobierno inglés el monopolio de la sal un elemento tan sustancial para la vida de la gente y Gandhi convoca a su pueblo y lo convoca a derrotar al imperio en el tema del monopolio de la sal y todo el mundo dice ¿qué es lo que va a hacer? dijo marchemos y partió una caminata hasta que llegó al mar entró al mar sacó un poco de agua la levantó y dijo aquí está la solución y los indios entendieron y empezaron a sacar sal del mar y derrotaron bueno entonces el tema no es cierto de la no violencia es muy importante en una sociedad en la sociedad y hoy día y va a ser siempre y en este país lo único que hay que tratar de cuidar es de evitar de volver a situaciones no es cierto de conflictos insolubles de confrontación y polarización eso no quiere decir que uno tenga que tener identidad puede tenerla y tiene que tenerla pero tiene que tener capacidad no es cierto y por eso la democracia es muy importante en ese sentido que la propia ciudadanía vaya definiendo los caminos por los cuales quiere transitar lo que a mí me preocupa no es cierto en mi país es que en el próximo tiempo frente a esta situación de cierta polarización que se está presentando empieza a haber la voz del facilismo vamos a volver al comienzo si al comienzo vamos a volvernos al tema no es cierto de la oferta fácil yo tengo la solución mi solución es demos tal cosa y no se dice cómo se hace sino que se dice sencillamente yo creo que hay que dar más de esto y no se pregunta tenemos capacidad de amar o tenemos posibilidad de hacerlo pero hagámoslos en forma progresiva los cambios que se hacen en forma traumática terminan mal terminan en situaciones de conflicto muchas veces irreparables mientras que los cambios que se hacen en términos gradual y eso yo lo aprendí también de Eduardo Frey Montalma cuando hicimos lo que él llamaba la revolución de libertad lo hicimos tratando de evitar y haciéndolo gradualmente y vamos a cumplir 50 años de la reforma agraria un cambio que era duro durísimo y yo mira a mí mi situación personal era muy complicada pues yo era era de familia del mundo agrario y sin embargo no sé tú no llegaba al convencimiento que había que hacer el cambio y luego me siento los temas que iba a hacer en materias educacionales cuando habían 500 mil niños que no tenían acceso a la matrícula escolar y Frey dice no va a quedar ni un niño pero se hizo en forma gradual hicimos el cambio en los 4, 5, 6 años se hicieron muchos cambios profundos recuperamos la riqueza del cobre para Chile que llegamos a terminar Codelco hoy día existe porque se hizo ese proceso en su momento hicimos la promoción popular para organizar a la gente abrimos los espacios de la sindicalización abrimos el espacio de sindicalización campesina etcétera se organizaron las organizaciones de padres de familia de los centros de madres es decir yo creo en que el país que tenemos que construir está fundado en eso ahora desde mi punto de vista de presidente del senado ahora ahora tiene algunas dos tres líneas ¿cuál es su programa? no, no, no aquí no estamos preguntando de programa yo quiero decir personalmente lo que quisiera hacer vivencia de esto que hemos hablado es la actividad política que tenemos que hacer en el senado y yo se lo he dicho a los profesionadores de un sector y otro yo quiero ser un puente de relaciones entre unos y otros no para que inmovilizar sino que para lograr resultados hay temas fundamentales estamos en toda la reforma educacional nuevamente te digo unos quisieran hacer todo al día siguiente no hay que hacerla en forma progresiva de municipalizar la educación cambiarla del municipio a otra estructura de organización no se puede hacer de un día lo que se hizo como hacer aquí en Chile con la reforma procesal penal que se cambió todo el sistema procesal penal se hizo en forma progresiva primero se aplicó en una región después se aplicó en otra y se terminó después de largos estudios con participación muy amplia de expertos y con muchos estudios comparados internacionales por supuesto entonces aquí no hay lo otro tenemos todo el tema de la reforma de la educación superior ¿cómo lo hacemos? hay que abrir puentes de entendimiento no pretender que uno le imponga al pie a lo mejor no vamos a lograr todo lo que uno quiera pero vamos a lograr algo en común que va a ser bien de todo entonces otro tema que yo quiero plantear tenemos todo el tema de la descentralización y la regionalización y yo personalmente soy un gran partidario soy un convencido puede ser que no podamos hacerlo hay que referir competencias a las regiones sí pero no se pueden hacer a lo mejor no vamos a demorar 8 años o 10 años lo importante es comenzar que haya realmente una estructura de descentralización que realmente le permita a la región tomar sus propias definiciones su desarrollo etcétera etcétera no podemos hacerlo seguramente vamos a tener que elegir nuestra autoridad regional y hay que hacerlo para dar la identidad a esa región entonces me dicen que eso puede chocar con el presidente de la república habrá que abrir espacios de entendimiento de diálogo esa cosa se produce yo estoy absolutamente convencido que ese gobernador regional que se ha elegido si no estén los colores políticos del presidente de la república van a terminar poniéndose de acuerdo porque va a haber siempre un bien común que tenemos que regular tenemos ese otro tema tenemos el tema metristo en estos momentos de una discusión constitucional que es un tema fundamental recién hemos tenido un proceso de participación pero aquí también nadie puede pretender que la constitución tiene que ser hecha a su medida a mí la constitución yo quiero que sea hecha en lo que piensan los demócratas cristianos yo digo no pues como bien dicho ha dicho Patricio Zapata nuestro constitucionalista uno de los buenos constitucionalistas que tenemos hoy día uno de ellos la constitución es una casa para todos no es una casa para unos que piensan de una manera y los otros tienen que quedarse afuera como ha llegado fuera de la casa no, la constitución tiene que ser construida con mucho consenso yo no puedo hacer una constitución no es esto por una simple mayoría ocasional que tenga en un momento dado tiene que ser además una reforma constitucional que la discutamos no es esto en todo su contenido con toda la participación que sea necesaria pero yo reclamo si no se te lo he dicho que es el parlamento elegido por la gente el poder constituyente a ver si ese poder constituyente que es el parlamento lo dije en mi discurso cuando asumí en el senado ahora el parlamento tiene la facultad de delegar si quiere esa facultad constituyente en un órgano diferente pero tiene que ser el parlamento y en eso por eso yo creo que la presidenta ha hecho bien en reconocer que la reforma esa nueva constitución o reforma como quieren llamarlo otra tiene que ser el producto no es esto de un hecho dentro dentro de la institucionalidad democrática no podemos romper la institucionalidad como algunos quisieron en un momento dado decían que asamblea constituyente asamblea constituyente si pero quien aprueba la asamblea constituyente usted le impone por la vida los hechos algunos decían hagamos una cuarta urna y ponemos ahí no resulta eso no es que yo no quiera soy partidario de la participación entonces tú me dices cuáles son las tareas mi primera tarea es que realmente que en el tiempo no es cierto que tenemos podamos desarrollar una actividad en un tiempo muy complejo muy difícil porque estamos en plenas campañas presidenciales estamos con primaria sin primaria con primera vuelta segunda vuelta de pacto electoral no pacto electoral todo ese asunto no es cierto no debe distraernos es muy importante que hay que hacerlo no debe distraernos de algo que el país está esperando que son la aprobación de aquellos proyectos sustanciales que el país requiere te voy a decir un caso también de otra legislación que no la puse en la conversación muy brevemente presidente porque ya estamos llegando a la final el tema de todo el sistema de emergencia del país tú que eres de Valparaíso y sabes lo que significa la emergencia yo que soy de la región del Maule tuve terremotos y tuve incendios y el país no está preparado para la emergencia hemos avanzado sí cierto no es la misma ONEMI que la que teníamos antes la gente tiene mucho más participación comunitaria también tú lo vimos los carabineros los bomberos la gente impresionante la capacidad de solidaridad que tiene la gente en Chile es un gran mérito pero tenemos que crear una institucionalidad entonces estamos discutiendo en estos momentos toda una institucionalidad para poder meter toda respuesta a la emergencia porque esto es un país que vive en las emergencias en un momento aquí de repente puede producir la semana pasada ustedes tenían un temblor bastante fuerte en Valparaíso y nosotros estábamos aquí en este edificio y la gente creyó que el edificio podía caerse por la emergencia entonces tenemos que hacer eso entonces mi tarea es partiendo de la base de abril yo voy a ser siempre un presidente abierto al diálogo facilitador del diálogo capaz no sé esto de poder apoyar todo lo que sea necesario para que el país saque adelante estas reformas que son necesarias que tenemos que tener insistiendo que no son reformas entre traje a la medida hecha para uno sino que un traje a la medida hecha para todo gracias presidente gracias ha estado con nosotros en la apertura del ciclo pensando Chile el presidente del Senado Andrés Aldívar le damos las gracias por haber estado con nosotros esta ha sido una mirada no de la contingencia sino que de aquello que puede iluminar toda contingencia que básicamente tiene que ver con valores con perspectivas con experiencias y de las últimas palabras respecto de la emergencia digamos que aquello que la emergencia de nosotros los chilenos como que florece esto es una paradoja que florece en medio del dolor de la dificultad y que prueba nuestra nuestra grandeza autodenominémonos así y la solidaridad y la compañía y la compasión y la misericordia y la capacidad de levantarnos de nuevo pueda iluminar la política chilena porque nos guste o no esta es la tierra en que estamos aquí viviendo juntos y tal vez el gran desafío común que tenemos es no la verdad propia sino que la búsqueda de la verdad juntos porque ella está en algún lugar muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.